Señor Saboya, bueno, la actuación de ayer vino a desdecir todos los arreglos políticos que hubo durante la semana anterior, la foto con los radicales, toda esa historia, el mago del Kremlin que vos mencionabas recién, si querés el ala más discursiva del gabinete, intentaba decir, apelémonos ahora con todos, o sea que el presidente les tire con todo y ahí cometieron lo que decía Jessica recién, un error que es raro porque cuando lo lee el presidente, que no improvisaba, era el error que tenía Cristina, improvisaba y ahí venía cualquier cosa, cuando lee, él mismo debería haberse corregido porque es un tipo que maneja los números, si no, 60.000 no puede ser, no dijo nada. Bien, Martín Tetás. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, ¿cuánto es el ajuste para vos que sos economista, que el gobierno pide, después si se puede hacer o no? El presidente continuó una línea que ya había presentado con anterioridad, cuando abrió la sesión en el Congreso, hablando de que el gasto público consolidado, nació en provincias y municipios, tenía que ir hacia 25 puntos del producto. Si ese es el recorrido, efectivamente le faltan casi 10 puntos al producto, y 10 puntos de un producto de 600.000 millones son 60.000 millones. Eso es un número muy redondo de cuál es el ajuste que todavía le falta hacer a la Argentina para cumplir la aspiración del presidente. Lo que pasa es que también el presidente ayer fue muy claro en algo que pasó bastante desapercibido, que dijo, el objetivo de mi gobierno es solamente, parecía un club de fútbol, defensa y justicia. No solamente defensa y justicia, y bueno, y seguridad. Pero dijo, no vamos a hacer más nada, el resto a las provincias. Con lo cual, si le está pasando a las provincias más responsabilidades sobre salud, más responsabilidades sobre educación, más responsabilidades sobre infraestructura, bueno, sería paradójico que al mismo tiempo le diga, y además hay menos guita para arreglarse. Yo les digo, hay algo extra, que es, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, está muy incómoda, porque cuando lee el detalle del presupuesto B2025, ve que no está esa plata que la corte le dijo, che, ustedes le tienen que recomponer eso que les quitó aquel día famoso de la ceremonia esa, porque fue una faena, cuando a Alberto Fernández le rodean la quinta de Olivos, ¿recuerdan? La policía bonaerense está trincherada y se resolvió quitándole participación a la ciudad, la corte falló a favor de la ciudad, y son 2.95 y no está incluido. Lo que pasa es que hay que ver ahí si no está la factura de otra parte del discurso donde el presidente dice, los que a mí me reclaman gestión, hizo tú una enumeración de, hicimos esto, hicimos esto. ¿Quiénes son los que le reclaman gestión? Mauricio Macri. Ahí hubo un dardo para Mauricio Macri, decir, me reclaman gestión y yo hice esto, 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 y hasta bajé los índices de homicidio en Rosario, que se lo asigna el gobierno. Ojo con esa cuestión que no haya una pelea. Pero de una cosa es una declaración, Pablo, y de otra cosa es omitir en un presupuesto un mayor acuerdo. Te estoy hablando, cómo se castiga o cómo se premia un distrito. El distrito de la Ciudad de Buenos Aires es por el que se van a pelear también. El año que viene la Libertad avanza y el PRO. Esto cada final o no, si hay una pelea a fondo entre Millet y Macri, es la pelea en la Ciudad de Buenos Aires. El presupuesto que ya se puede consultar en la web de la Cámara de Diputados se presentó y va a tener cientos de modificaciones. No pensemos que esto va a salir así. Es lo más radical que pone el gobierno, radical en términos de extremo, que pone el gobierno para abrir la negociación. Esto es de manual, no va a salir así porque no lo va a votar nadie. ¿Lo va a votar? Mirá, hay un aspecto que sí es positivo del presupuesto, que es que inaugura una nueva etapa, que es la etapa de no hay más recortes. O sea, el presupuesto hacia adelante, esencialmente, lo que dice es, bueno, ya recorté, hacia adelante el resultado fiscal lo voy a conseguir vía un crecimiento de la presión tributaria. De esto tampoco se habló. La propia línea de presupuesto habla de medio punto más del PBI de presión tributaria. El año que viene respecto a este año, y este ya fue un año que hubo más presión tributaria que el anterior. Es el segundo año consecutivo que crece la presión tributaria. Entonces, eso de alguna manera facilita la aprobación. ¿Más impuestos el año que viene? Bueno, que ya se aprobaron. El impuesto a las ganancias, muchos impuestos que va a empezar a pagarse más el año que viene. Bueno, el gobierno está desdiciendo esa, porque hubo mucho revuelo con... Che, ¿me hablás vos de que hay que bajar impuestos? Y hay algunos que dicen, pero están subiendo. Pero además, claro, o sea, va a subir la presión tributaria porque vas a tener más actividad externa, exportaciones e importaciones que están muy fuertemente grabadas, con retenciones... Eso es más recaudación, no es más presión. No es lo mismo. El resultado es el mismo. Es distinto. La recaudación va a crecer bastante más, está previsto que crezca 37,6% contra una inflación que está previsto que sea la mitad, que sea 18%. Con lo cual está previsto que la recaudación duplique a la inflación, o sea, que crezca en términos reales. Y para cuantificar cuánto es eso, eso es 0,55 del PBI. El propio gobierno lo pone en poquito más de medio punto del PBI que dice que va a crecer la presión fiscal. Pero escúchenme, vamos a hacerse la fácil a los que nos están viendo en el sillón, en este momento, o yendo y viniendo a la cocina. Por favor, ¿va a haber que pagar más impuestos o menos impuestos? Más plata vas a ir de tu bolsillo para pagar impuestos. Así es. ¿Estamos seguros de eso? Impuesto a las ganancias. Claro. Impuesto a los combustibles, monotributo duplicado. Es cierto que no tenés el impuesto país, que no va a estar el año que viene. Yo no veo claro el resultado final. Hay corrientes contrapuestas en lo que dijo ayer el presidente. Lo mismo pasa con las provincias. Porque vos decís, por un lado no hay obra pública, o si la hay, la vas a tener que hacer vos, gobernador. ¿Con qué dinero? Y esto es un país federal. Tendremos que conversar todo desde cero. Yo no voy a poner el cartel, mi ley presidente, a tu provincia, obra hecha por mí, por el perro. Pero va a haber una puja por dinero. Y eso ya empezó en la ciudad. Un poco lo que está pasando es eso. A ver, Jessi. Es un gran punto porque el año que viene es un año electoral. Y el gobierno claramente, si se termina una obra, va a querer que diga, gestión mi ley. Entonces hay algunos pedidos de algunos intendentes y o gobernadores que tienen obras avanzadas en un 95%. ¿Qué le están diciendo a la Nación? Déjame terminar. No me des la plata. Rompamos el convenio. Yo me financio, busco esa plata y lo termino. Y eso está en camino a arreglarse. Pero ¿qué dice el gobierno? Está bien, pero después le estamos regalando la capitalización de una obra a alguien que la hizo solo en el 5% del tramo final. Va a venir una pelea que es más mezquina porque es la pelea de la política, pero para ver si terminan algunas obras. Bueno, yo lo que digo es siguiente. Tratamiento del presupuesto. La semana que viene empieza el tratamiento en comisiones, todo que lo otro. ¿Cómo se siente el gobierno para obtener los votos? Fundamentalmente con los gobernadores. Porque si no, entonces, ¿qué va a pasar? Van a empezar. El gobernador le va a decir, escúchame, amigo, yo tengo que ir a mi legislatura a que me aprueben este presupuesto. Y la legislatura voy a tener a mis opositores. En algunos de los casos van a tener una legislatura negativa. ¿Cómo avanzan? Entonces ahí va a empezar a aparecer algo. Yo pongo un ejemplo, ayer lo a Gustavo Bazán. Las rutas están hechas pelota en todos lados. Hablemos con la ruta 5, hablemos con la ruta Rosario y la gente que nos está viendo dirán, en tan provincia mi ruta está hecha pelota. Ahí va a empezar a discutirse y ahí va a aparecer lo electoral. Entonces, esta historia que hemos visto en los últimos días de los 5 diputados, el asado de mañana, mañana hay asado, bifecito, vacío pan, en olivos, no sé qué. Porque esto antes de un año electoral, prepárense. ¿Es información o es opinión lo de vacío pan? Yo lo que te digo es, si mañana van los diputados amigables y se sienten y les dan un tibón y sale la foto, la gente se va a enojar. Después de un bueto a los jubilados y ven a los asados, no, le van a dar un sanguchito de carne. Bien, quiero preguntarte, hoy escuchamos a Puyaro, que Puyaro uno diría, está muy próximo a vos, a Martín Lustó, es el radicalismo evolución, si vos querés. Al principio bastante enojado, es decir, ya hicimos el esfuerzo nosotros. Bueno, vamos a ver si se puede cumplir con esto que pedía el gobierno. Posteriormente hubo este Zoom, fue un Zoom que templó un poco los ánimos. ¿Están haciendo o no esfuerzo las provincias? Absolutamente, pero además me parece que... Pero me puede dar ejemplo de qué están haciendo las provincias. Pero además la métrica está mal, la métrica está mal, porque la métrica son los resultados, no es la plata que vos gastás. Es kirchnerismo pero hecho al revés. El kirchnerismo te justificaba, que apostaba, que le decían, no, no, gastamos el doble en educación, gastamos el doble en rutas, pero después te hacía la mitad de las rutas. O sea, efectivamente gastaba 50% más en ruta y te hacía la mitad de kilómetros. Uno de los casos más resonantes, que saltó la corrupción de toda la obra pública, fue por eso. Ellos decían, no, no, duplicamos la inversión en obra pública, porque te la medían en plata. Esa no es la métrica. La métrica es cuánto kilómetro me hiciste. La métrica de Pujaro, cuál es, si baja el delito en la provincia de él, que es para lo cual la gente lo votó. No si gasta más o menos plata, no hay ningún mérito gastar un poco menos de plata. El mérito es que, por supuesto seas austero, porque si no generas, no te podés financiar, pero que funcione, que hagas lo para lo cual la gente te votó. Hay cosas que se van a judicializar. Yo quiero que Claudio Savoia me diga, la política de Argentina es un gran embudo en donde todos los conflictos terminan en la corte. Como el fútbol. Bien. Por eso creo que también está bastante obsesionado el gobierno en cómo se completa, si se... Una extralarge, marche una corte extralarge. Claro. Digamos, ¿qué vos ves en puerta que lo va a definir la corte? Mirá, todo el tema de provincias va directo a la corte, porque hay otras cuestiones que van a terminar en la corte, pero los reclamos provinciales van, tienen competencia originaria la corte. Lo que pasa es que los gobernadores ya están un poco más cancheros en esto y mi ley es un poco más verde, lo que le pasó con el DNU 70. La corte no resuelve en tres meses. No. Nunca. Mi ley no podía creer que mandó el decreto 70 en diciembre y en febrero no estaba aprobado, después de un mes de feria. Prácticamente quería que en cuestión de semanas le digan, listo, ok, vamos. Y le explicaron, esto no funciona así, por más que nosotros somos los que entendemos, hace un circuito, va por las distintas secretarías y bueno, y después se llega a una resolución. Cuando es vinculado a la política, esa resolución suele demorarse, porque esperan, como está pasando en estos días... Que la política resuelva. Diga, che, ¿qué tan seguro que quieran que sea yo el que defina esto? ¿Por qué no vemos algún otro camino? Porque cuando yo hable, se terminó. Y nadie quiere en los políticos que termine. Esto es otro clásico. Me detengo un segundo acá. Nunca quieren que termine. Les gusta también un poco el gris. Y esto... Lo que pasa es que lo que tiene que saldar la Corte no es lo que tiene que saldar el Congreso. La Corte no se va a expedir por cuestiones presupuestarias. Le va a decir, resuelvan ustedes. Ahora, distinto el caso cuando ya está el tema. Ejemplo, el caso de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires no hay otra alternativa. Hay que devolverle a la Ciudad de Buenos Aires los recursos que les correspondan a los porteños en la Ciudad de Buenos Aires. No hay. Ahí no hay posibilidad. Además hay que cumplir la norma por razones de que si vos querés recibir inversiones y no estás respetando a tu propia Corte, es muy difícil que puedas recibir inversiones. Yo no entiendo, pero debo ser el ingenuo en este país, pero vos no pagás algo y te embargan la cuenta. ¿Viste? Vos no le pasás para la cuota del perro y a la gente le embargan la cuenta. ¿Y cómo es que no tiene competencia o la Corte o lo que sea como para decir, bueno, que se ejecute? Digo, no sé, de poner... Tiene resortes. Y hay uno que fue pedido por la Ciudad. Ah, me parece que el jefe de gobierno es el que tiene que ponerse los pantalones. No, ya está pedido. Lo pedido desde la época del señor Larreta, dentro del cumplimiento o el incumplimiento de esta cautelar, era que le embarguen las cuentas del Banco Nación por el monto que la Corte definió que tenía que tocarle a la Ciudad. O sea, directamente es como, sigamos con el ejemplo de la cuota alimentaria, cuando el padre no le paga a la madre por el hijo, viene la justicia y dice, te saco el sueldo. Se terminó.